¿Cuáles eran los estados en los cuales había ese índice de una manera muy elevada y se ubicó a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato? Los esfuerzos tanto de personal como de construcción, como lo que acabo yo de explicar, se concentraron en esos tres estados, de tal manera que pudiéramos en el 2019 y empezando 2020 poder tener completo al personal que estuvimos reclutando durante el 2019, incorporarlo a esos tres estados, las construcciones, terminarlas para que pudieran emplearlas y tener la presencia en todos esos estados, de tal manera que pudiéramos garantizar la seguridad de la población, tener la presencia para garantizar la seguridad y atendiendo todo tipo de situaciones en las que podemos ayudar a generar la condición de seguridad, no siendo específicos, sino todo parte de ese análisis de la situación que vivían los estados. No se atendió a algunos aspectos como lo que se plantea por homicidio de tal o la presencia de tal grupo, sino el análisis fue global, fue completo, fue determinar cuáles estados tenían una necesidad prioritaria de que la guardia una vez, habiendo reclutado todo el personal, se concentrara y de esta manera estamos haciéndolo. Ya, como les mencioné, ya tenemos completas las compañías de esos tres estados. ¡Gracias!